Hola, soy Laura de turistamiami.com. Hoy vamos a enumerar los top 5 de los paseos imperdibles en Miami. ¿Vamos? Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir alerta cuando tengamos nuevo material. También te pedimos que compartas este video con personas que puedan interesarle el tema. Para los próximos videos estaría bueno que dejes en comentarios sobre los temas que te gustaría que hagamos un video. Si bien en el sur de la Florida hay mucho para hacer y quizás depende mucho del gusto de cada turista, te dejamos nuestro top 5 de los paseos imperdibles en Miami. Primero, el barrio de Wynwood, donde están esos murales gigantes a pocos minutos de Miami. Es un barrio reinventado hace pocos años donde no solamente encuentras arte en las galerías, también en las paredes. Otro punto importante de esta zona es que hay diversas opciones gastronómicas. Entonces, si vas al paseo de Wynwood Walls, donde es un recorrido donde vas a ver murales por todos lados y está buenísimo para sacarse fotos, también puedes aprovechar para comer algo rico o también conocer alguno de sus bares. Antes que lo preguntes, puedes recorrer Wynwood Walls gratis. South Beach y su distrito Art Deco es uno de los sitios preferidos por muchísimos turistas. Tiene gran cantidad de oferta hotelera, restaurant y bar. También aloja a la famosa peatonal Lincoln Road y la callecita Española Way. El distrito financiero de Dantown con sus rascacielos imponentes es digno de conocer. Tanto el barrio de Brickell como Dantown los puedes recorrer con el medio de Brickell. Metromover que es ese trencito gratis. Música 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 Si quieres ir de compras puedes ir a Brickell City Center o también tienes la opción de Baisal Marketplace que está en Bayfront, ahí mismito en Dantown Miami. Música 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 Cuarto, Pequeña Habana con aroma a cafecito cubano, donde la calle 8 es la protagonista por sus colores, por sus tradiciones, por sus tradiciones. Música Y por sus ofertas gastronómicas en la comida cubana, que puedes acompañar de un rico mojito. Música 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 increíbles así que si visitas miami ten en cuenta este top 5 de paseos imperdibles en la zona de miami estas fueron nuestras recomendaciones quizás nos puedas compartir cuáles son las tuyas si te gustó este vídeo no olvides de compartirlo suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir alerta cada semana cuando subimos material nos ayudaría muchísimo que nos dejes un like y estaría buenísimo que nos dejes tu comentario para saber tu opinión recuerda que estamos en instagram facebook twitter y turistamiami.com donde hay muchísima información y en este canal tenemos varios vídeos que te pueden llegar a saber nos vemos en el próximo vídeo soy tu cómplice en miami bye un saludo un saludo y un saludo un saludo un saludo un saludo